Cumbia que vienta, ja ja, con dos bebés Ese muchacho que tranza, le agarra lo que le das Relojes, anillos, garrafas, y solo un pase te da Que zarpado está, que zarpado está, está zarpado de sol Que quiere buquear, con dos bebés locos ¿Cuánto quieren los genes? ¿Con cuánto les alcanza? Oh, dame una esperanza, dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza, con dos bebés no se alcanza Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza Salpichón, arremangame el canelón Ese muchacho que tranza, le agarra lo que le das Relojes, anillos, garrafas, y solo un pase te da Que zarpado está, que zarpado está, está zarpado de sol Que quiere buquear, con dos bebés locos Oh, dame una esperanza, dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza, con dos bebés no se alcanza Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza Oh, dame una esperanza, con dos bebés no se alcanza Oh, dame una esperanza, dame Diego de balanza Oh, dame una esperanza, dame una esperanza 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 Gracias. Gracias. Gracias.